Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Torres de Gazate Tempranillo Roble 2010. Es un vino tinto envejecido en barrica elaborado por vinícola de Tomilloso en la localidad ciudad realena de Tomilloso y amparado en la denominación de origen La Mancha. A la vista presenta un bonito color rojo cereza, cereza picota, con el ribete muy levemente anaranjado, incluso algún reflejo todavía morado de juventud, muy limpio y muy bonito. Aromas de intensidad media alta, con claros recuerdos a fruta roja bien madura. Arándanos, rosellas, crema de casis y un toque de la barrica, una barrica de calidad en su justa medida, donde predomina la frutalidad del vino. Pasabocas sabroso, con una tamicidad presente y agradable, muy equilibrado el alcohol y la acidez, un poco gusto medio que invita a otro trago. Estamos hablando de un vino con un paso leve por barrica, que lo ha sazonado, que lo ha hecho sabroso, pero que sigue siendo un tinto joven. Y cree, sirviéndolo en una copa tipo Chianti, en torno a 16 grados centígrados, 14-16, fresco, tendrá una gran armonía, pues yo apostaría que cualquier queso cremoso, desde cualquier tipo Edam, a un manchego semicurado o curado con manteca, apostaría que cualquier plato de la cocina tradicional es una gran armonía, en especial los arroces melosos de caza menudeo, un perdiz, un conejo, un bacalao, por ejemplo, que es otro plato clásico de la cocina manchega, con una crema de patata o un jarrote de cordero asado. En cualquier caso, exijamos siempre un buen servicio y disfrutémoslo de buen humor en buena compañía. ¡Salud y mucha mancha!